Música ¿Qué calidad de amigas somos? ¿Amigas verdaderas? ¿Amigas hasta la muerte? La Biblia dice, en todo tiempo, ama el amigo. Vamos a hablar de ser verdaderas amigas. Hay lugares en África y en países, sobre todo pobres, en los que el concepto de la familia está muy desvirtuado. Por ejemplo, en África, los niños no saben lo que es un verdadero padre. La mayoría, una verdadera madre. Lo primero porque hay mucha promiscuidad sexual. Entonces el padre es padre de muchos y el padre no se hace cargo de sus hijos. Entonces el orden es que primero comen el abuelo, luego el padre, luego comen la madre y luego, si queda algo, comen el niño. Entonces muchos niños cuando llegan a nuestros hogares de remar allí en África, esto me lo contaba mi esposo cuando estuvo de misionero, dice que les decías el amor de padre y los niños decían, pues como me ame como mi padre, espero que mejore, porque mi padre nunca me ha amado. Entonces el concepto de amor de padre no existe en algunos lugares de esta tierra. Qué bueno que podamos defender el amor del verdadero amigo, porque a veces ni siquiera el amor de hermanos es un verdadero amor. A veces hay más un amor de un amigo que un amor de un hermano. Pero sin embargo, qué bueno que amemos como verdaderos hermanos, como verdaderos amigos. Que demostremos un amor de hermandad, que hay la misma sangre entre nosotros, aunque no seamos hermanos de verdad, pero que defendamos que por nosotros corre la misma sangre, la sangre de Jesús. ¿Qué es importante ser amigas? Qué bueno que Dios ha creado la amistad. Es algo que sale del corazón de Él. No es algo sentimental que nosotros hemos creado. La amistad es algo que Dios ha creado. Y es precioso que podamos vivirla. Tener amigos, pero también ser amigos. Ser buenos amigos. Hay un provecho que dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Ha de mostrarse. Ha de mostrarse. Entonces, la amistad no solamente es recibir, sino también dar. También dar y ser buenos amigos. A mí me encanta porque Jesús le da importancia a la amistad. Le da mucha importancia. Él dice que ya no nos va a llamar más siervos, sino que nos va a llamar amigos. ¿Y por qué? Y dice la razón de por qué. Porque dice que Él nos va a dar, nos da a conocer todas las cosas que hoy ha dado el Padre. Todos los secretos. Es todo. En la amistad está esa confianza, esa unión tan bonita que tiene que ver con sentirnos libres. La amistad nos ayuda a sentirnos libres. A que yo puedo ser como yo soy delante de mi amiga. Que mi amiga me va a amar y me va a aceptar y no me va a juzgar. Y Jesús es nuestro, me alegra que Jesús sea nuestro amigo. Se ponga no solamente como nuestro salvador, sino que también tiene esa faceta el Señor con nosotros de ser nuestro amigo también. Ya no nos llama siervos. Ahí un poco lejano el siervo que me sirve y después sale de la puerta y yo me quedo acá en mi intimidad. La amistad, Jesús nos llama a esa intimidad también entre nosotros. La amistad es un regalo de Dios. Creo que en la vida, no sé cuántos años vamos a vivir cada uno de nosotros, pero podemos contar amigos, ¿no? Amigos que van a ser especiales hasta la muerte, como dijiste al principio, ¿no? Esos amigos que van a ser los amigos que Dios nos ha regalado. Y después otra cosa muy fuerte que dice Jesús es que nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Es lo máximo, ¿no? El amor de amistad es fuerte, es bonito, ¿no? Creo que es imprescindible que si hay alguien que no se escucha y no sabe lo que significa esto, que le pida al Señor poder tener esta vivencia, ¿no? De tener amistad, ¿no? Con alguien, con hermanos, claro, ¿no? Es que es tan importante no sentirnos solos. Tener amigos y ser amigas. Y ser amigas. Porque a veces es que me siento sola, me, me. Es que nadie me llama. Es que nadie se preocupa por me. Es que nadie me viene a ver. Es que nadie me visita. Es que nadie me... Entonces, en esa actitud, ¿cuánta gente se siente sola? Porque a veces la actitud es solo de recibir, ¿no? Yo creo que la persona que está dispuesta a dar, a compartir, no se siente sola, ¿no? Porque es amiga. Es amiga de muchas. Y luego también recibe la recompensa de tener amigas. El que se muestra amigo, tiene amigos. Porque hay gente agradecida siempre, ¿no? Gente que valora tu amistad, que valora tu entrega, que valora tu sacrificio, tu disposición. Hay gente que valora que tú cubras sus faltas. Que tú, en un momento delicado de la vida, le hayas cubierto. Que no hayas difamado y difundido sus faltas. Que no le hayas, pues eso, sonrojado, ¿no? Y avergonzado, ¿no? Sino que le hayas socorrido en un momento delicado de la vida, ¿no? Esa persona la vas a tener de amiga. En el momento en que la necesites, te va a ayudar, ¿no? Y fíjate que Pablo en Santiago ya les llama hermanos. Dice, hermanos. Ya cuenta con que hay un afecto de hermandad. Aunque habla la iglesia. Pero ya les llama hermanos. Ya Pablo cuenta con que hay un amor en la iglesia. Ya cuenta con que debemos demostrarnos como hermanos, ¿no? Tarde, quieras que no, el amor de familia, ¿no? De los hermanos, pues, es algo entrañable, ¿no? Es algo especial, ¿no? Que nos cubrimos las faltas. No nos juzgamos porque somos diferentes. Porque cada uno tiene unos dones diferentes. Unas cualidades diferentes. No nos juzgamos. Y eres hermano, ¿no? El hermano es el que está ahí. Fiel, la fidelidad. La fidelidad de un hermano. Un amigo fiel, ¿no? La fidelidad es tan importante en los casos que tú estás diciendo, ¿no? De cubrir, ser fiel, ¿no? Cuando todo va mal. Porque cuando todo va bien, pues, enseguida nos reímos. Pero cuando todo va mal, ser fiel a esa amistad que tú tienes con tu hermano, ¿no? Y luego, cuando dice al principio, un efecto entrañable. Un amor de verdad, ¿no? Decirle al Señor, Señor, pero yo quiero amar de verdad, de corazón. Que me salga desde lo más... Bueno, una amistad bonita, ¿no? Que realmente la ames. Que sea algo verdadero, ¿no? Como el Señor también dice que somos sus amigos. Y que es en verdad, pues, que sea así, ¿no? Una amistad del mundo, ¿no? Sino una amistad de Dios, que nos une al Señor. En todo tiempo, ama al amigo. En todo tiempo. Pero sobre todo en los momentos difíciles es cuando hay que demostrar ese amor. Cuando quizás... Pues no te va tan bien. Cuando quizás, pues, no das la talla. Cuando te sientes más débil. Cuando estás más enfermo y no puedes hacer todas tus actividades, todas tus tareas. Cuando no llegas. Ahí es donde hay que cubrir. Ahí es donde hay que ayudar. Y el amigo se esfuerza, se sacrifica. Deja sus cosas por. Deja los suyos, sus cronogramas de actividades, ¿no? Sus planes por. Va corriendo. Va corriendo. Sí, sí, es verdad. Lo deja todo, pero a veces nos cuesta. A veces nos cuesta. No sé por qué. A veces nos cuesta. Y tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por el amigo. Sí, como los niños. Fíjate, los niños que amigos son. Es que es sencillo, ¿no? Es verdad. Entre ellos. Sí. Venga, ahí corriendo. Que está a bien, malo. Sí, sí, sí. Venga, ir a verle. Y venga. Y estar con él. Que no se encuentra bien. Sí, o si falta uno. ¿Dónde está el que falta? Seguida preguntan por él, ¿no? Entonces, es muy bonito. Es así. Pero eso es porque los niños son más humildes que los mayores. Entonces, el humilde, pues, cubre. El soberbio juzga. El soberbio ve la falta. El soberbio siempre está... Levanta alguna barrera. Eso es. Yo me acuerdo cuando fui a la iglesia. Tenía 15 años. Y la verdad que era una familia normal. Solo que mi madre con problemas de alcohol. Y creo que eso me creó tanta necesidad que no sos consciente de eso. Pero llegué a la iglesia y la amistad de las chicas que había ahí. La amistad del grupo. Eso me sanó. Sanó, ¿no? Cubrió la... No porque mi madre no me amara, sino porque esa falta, esa cobertura que cubrió esa amistad de la iglesia, de los jóvenes que estábamos ahí. Y esa amistad sana restaura y sentirnos parte entre nosotros. ¿Cuántas personas hay quizás en las iglesias que están llenas de temores, que no se sienten aceptadas en la iglesia? No sé, que el Señor nos ayude a estar sensibles a ellos y ayudarles a que formen parte, ¿no? Y esas personas que también se esfuercen, porque yo también tuve que hacer un esfuerzo de mi parte, ¿no? Y vencer... Sí, sí, sí. Es que fíjate, pueden pasar dos situaciones muy tristes. Que en el medio del amor, porque si estamos en la presencia del Señor, allí hay amor. Que en medio del amor haya personas que se sientan juzgadas, murmuradas, analizadas, rechazadas. Eso es muy triste. A mí no me gustaría que pasara en mi casa, ¿no? Que alguien se sintiera rechazado por mí. No me gustaría. Y le pido perdón al Señor si alguna vez, sin querer, lo he podido hacer, ¿no? Porque todos lo hemos podido hacer con nuestras acciones. La otra vez me llamaba una hermana llorando. Es que me siento juzgada por esta mujer, ¿no? Y yo hablaba con la otra mujer y me dice, es que yo no la juzgo. Serán sus cocos. Vale, pero algo harás para que ella se sienta juzgada, aprisionada, controlada. Algo harás. Yo no le hago eso. Vale, pero ella se siente así. Ayúdala, entiéndela. Ten gracia para entender cómo se siente. Porque entonces no la vas a sanar. Ese amor no va a producir el efecto de la sanidad. Si no la entiendes, si no la escuchas, si no formas parte de su rechazo. Ayúdala, ¿no? Pero también puede pasar la segunda parte del juicio. Una persona no se siente amada porque su actitud es de juzgar. ¿Entendéis? O sea, alguien que está constantemente juzgando todo y ella no se siente tampoco amada porque en ese juicio no fluye el amor. Es que fíjate esta, fíjate esta, lo que hace, que no sé qué, que no sé cuánto, es que fíjate aquella. Es imposible ser una amiga de alguien que está constantemente eso. No se te acerca. Nadie se acerca a alguien así. Entonces, qué triste esas dos partes. De una u otra. Entonces, el amor tiene que ser comprensión, como tú decías, cercanía, cubrir, abrazar, perdonar. Una cosa importantísima es nunca acostarnos enfadados. Lo primero con nuestros esposos, por supuesto, nunca. Yo veo familias y esposas que se han dejado de hablar. Tres, cuatro días. Llevamos cuatro días sin hablarnos. Pero, por favor, eso no se puede permitir. No te acuestes enfadada con tu esposo. Aunque tengas la razón, pídele perdón. Abrázale, igual le has ofendido. Los hombres a veces son frágiles y no nos damos cuenta con nuestra fuerza, que nos creemos siempre con la razón. Pues a veces les ofendemos, les hacemos pequeños con nuestra fuerza. Pues no te acuestes enfadada con tu esposo, nunca. No te acuestes enfadada con tu hermana, con tu amiga, con alguien que sea pequeño, pero que tú eres importante para ella. A veces hay que corregir a alguien, exhortar, pero luego viene el consuelo, el abrazo. Yo no me puedo acostar. Si me he enfadado con alguien porque he tenido que, pues igual dar una palabra de corrección, luego tengo que venir a dar un abrazo. Luego tengo que llamar y, venga, mi niña, que tú eres una bendición, que tú vas a salir adelante. Venga, que tú seguro que vas a cambiar de actitud. Jesús, siempre tiene que venir luego el abrazo del amigo, porque Jesús no está así, ¿no? Eso es lo más elegido de lo que tenemos. Claro, sí, sí. Jesús no es agrio. Jesús es recto, pero es el mejor amigo. Tenemos que aprender a actuar así, ¿no? Como Jesús. Él nunca nos acusó. Él nunca vino a nosotros así. Es que tú nunca nos corrige, nos mejora, nos mete en la prueba, ¿no? Pero nunca nos acusa. ¿Y por qué nosotros estamos constantemente? Sí, somos tan malos. Somos tan acusadoras, ¿eh? Es una continua lucha, ¿no? También de buscar a Dios a tope, ¿no? En todo y buscarse. Y ve a los demás como Jesús les ve. Sí, sí. Que el Señor ponga eso en nosotros. Eso es. Como Jesús ve a esta persona. Yo quiero verla igual, con ese amor, con esa ternura. Como una madre, ¿no? Siempre viendo lo positivo de su hijo, ¿no? Y esa confianza, ¿no? El amor es el que cubre multitud de... El amor perfecto dice que no hay temor en ese amor, ¿no? Eso es. Es una relación preciosa, ¿no? De amistad verdadera. Donde no hay temor. No hay temor. Porque dice que el temor lleva en sí castigo, ¿no? Eso es. Cuando nos sentimos así es que no hay... Con alguien, ¿no? Es porque no hay una verdadera relación de amor, ¿no? Cuando hay amor no quiere decir que vamos a hacer lo que sea y que nos van a aceptar haciendo las cosas mal, ¿no? Es eso. Simplemente es que vamos a poder tener la libertad de hablarnos, de decirnos esto está mal y no me voy a enojar, no me voy a ofender, no me voy a quedar herida, no va a quedar mi corazón alejado, ¿no? Del amigo, sino que lo voy a intentar entenderlo, pero que esa verdad que pueda venir no es porque es castigo, sino porque es amor, ¿no? Porque ha sido perfeccionado el amor, esa relación de amistad. Eso es. Me encanta. Es como el corazón del rey David. Tener un corazón, ¿no? Orar al Señor también. Yo quiero un corazón como el de David, que a Saúl, por eso decía, no levantaré mi mano, ¿no? Contra el ungido de Dios. Pues igual no juzgar a lo que Dios escogió, ¿no? Y lo que dice Raquel, ¿no? Que en el amor no hay temor, hay gente que tiene miedo de decir, ¿no? Es que tus palabras, como me hablas, me haces daño, ¿no? Hay gente que tiene miedo, entonces no fluye el amor. No pueden confesar quizás un pecado porque van a creer que les van a juzgar o que lo van a divulgar o que... No, y ahí, claro, ahí es que no estamos perfeccionados en el amor. No estamos perfeccionados en el amor. Porque yo creo que el pecador lo que más desea es sentirse libre del pecado, ¿no? El pecador que venía Jesús, ¿no? Claro. Claro, el pecador que quiere sanidad. Necesita a alguien que no le juzgue, que no vaya a difundir su falta. Dice, confesaos unos a otros vuestros pecados y vuestras ofensas, pero no para que las pongamos en la prensa. Para que seáis sanados. Sino para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque ese amor va a cubrir la falta. En esa confesión va a haber sanidad. Pero no para una venganza. No para que, ah, pues tú me has confesado esto, esto lo guardo para que cuando tú tengas algo contra mí, yo pueda difundirlo. Yo he conocido gente así. Gente cruel. Que han sido incluso pastores. Para hacer daño, claro. Que han aprovechado las debilidades de otros para mañana. Eso es miedo. Eso es provocar miedo en la gente. Claro, claro. Imagínate. No amor. Porque un padre y una madre no provocan miedo a sus hijos. Respeto sí. Respeto a obedecer. Respeto a no ofender. A ser buenos hijos. Sí, están confiados. Sus padres, ¿no? Es algo de estar confiado, ¿no? Jesús dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verdad del amor. Que seamos verdaderas amigas. Amigas para siempre, ¿no? Amigas para siempre. Que no sea solo una canción. Que sea una realidad. Que seamos amigas. Y que también tengamos amigas. Que busquemos la amistad. Es importante que tengamos amigas. Sé una buena amiga. Es algo precioso. Que Dios te use como buena amiga. Decía una de las palabras en Job. Que muchos supliquen tu favor. Eso quiere decir que muchos quieran estar a tu lado. Que muchos quieran tu consejo. Que muchos deseen tus palabras. Escuchar tus palabras. Qué triste es decir que casi todos quieran estar lejos de ti. ¿Te imaginas? Alguien áspero no tiene muchos amigos. Alguien que solo da coces. Es que me acerco a esa persona y me da coces. Pues ya no me acerco más. ¿No te parece? A no ser que, bueno, pues que quiera ayudarle, ¿no? Pero alguien que te acercas y pincha constantemente. Y pincha. Y te responde feo. Y te... Pues, ¿qué persona quiere estar cerca de esas amigas? Entre comillas, ¿no? Qué bueno ser cercanos. Ser cariñosos. Afables. Benignos. Es un fruto del espíritu ser benignos. Es todo lo contrario. A ser ásperos. Ágrios. Hay gente agria, ¿no? Sí, claro. Hay gente que responde con... Así que te da hasta miedo, ¿no? De acercarse un poco porque no sabe cuándo te va a salir. Rechazo. A ver qué me dice hoy, ¿no? Sí, eso es. A ver qué me dice hoy. Te quedas ahí un poco, sí. Ni me saluda. Paso por su lado y ni me saluda. Pues no sé. Es desagradable. Entonces, qué bueno ser benignos, cercanos. Siempre estar dispuestos a dar lo bueno. Eso es ser benignos. Ser personas que dan algo agradable. Es que me acerco a esa persona y siempre recibo algo agradable de ella. Aunque sea una corrección, pero es algo agradable. Porque produce en mí... Una bendición. Es una bendición. Acercarme a él o a ella es una bendición. Me encanta acercarme a esta persona. Porque es que me beneficia. Su amistad me beneficia. Yo quiero ser benigna. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!